37 de las 20 y así ya prácticamente estamos embalados para ir despidiéndonos, pero hay un montón de cositas más. Hay muchas cosas más porque hoy vamos a hacer el juego con famosos, el enigmático Laura Vermut. ¿Qué hacen los famosos mientras nosotros estamos aquí haciendo Fernet con Coqui? Hoy tenemos a alguien en línea para ver en qué anda. A ver, a ver, hola. Hola. ¿Quién tenemos en línea? Pará, 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 todavía no. Pará, 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 ah, cierto, cierto, espere, espere. Vamos a decir, la gente nos puede ir escribiendo a través de nuestra línea de WhatsApp, 351-859-0858. Vamos a tirar pistas y le vamos a ir haciendo preguntas para que la gente debe leer. Pero ¿sabe qué? También Flavia, la gente de San Francisco, que hoy se está conectando a través de la 90.7, puede escribirnos al 351, como decía usted, 859-0858. Bueno, a ver, ¿con qué pensamos? Le decís, que diga otro hola. A ver, pará. A ver. ¿Hola? 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 Yo ya sé quién es, me parece. Escúchame. ¿Y a dónde están las preguntas? Mirá, yo, yo, no, vamos a ir dando... ¿Es un jugador de fútbol? No. No es un jugador de fútbol. Yo te voy a decir algo. Una vaca, se me hizo... Me hizo... Me dio mucha felicidad en la adolescencia, en la temprana adolescencia, porque... Ay, no, eso suena... No, bueno, pará, pará, coqui, ¿sabes por qué? Porque nos hacía bailar a todas. Y enamoró a muchos por el asunto... ¡Chayán, no lo puedo creer! No, no, no. Enamoró a muchos en un programa muy famoso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sigue la vaca? Yo si digo esto, que es coreógrafo, ya está. ¿Quién es el número uno? Coreógrafo, y ya lo dije yo. Claro. Pero bueno, no han adivinado todavía, no hay nadie que... Le hacía coreografía a un ropero, pobrecita, mi vida. No seas mala. No me digas. Pará, le preguntemos algo, a ver si la gente escucha un poquito la voz y... A ver, ¿qué está haciendo ahora? ¿Está en su casa manejando? Estoy cocinando comida, cosas ricas, caseras. ¿Qué pasaría, Coqui, si yo le digo, ¿estás ahí? ¡Ah! Mirá, mirá, mirá. ¡Es flaquito! La gente va... Comienza, comienza, mirá. El tema... A ver. Uno. Iripino dice Juan. Carolina también dice Iripino. Norberto dice Norberto. Mucha gente se le pegó. ¡Iripino! ¡Muy bien, la gente! ¡Sí, Susana! ¡Sí! Hola, Marce, qué placer, mi amor, entrevistarte, tenerte acá al aire, te quiero. Pero, ¿cómo andás, Coquita, Cocuda, querida mía? ¿Cuánto nos vamos a chupar un perné, mi amor? Tenés que venir al piso acá, Córdoba. Ya va a venir pronto. Mirá, cuando vaya para Córdoba en algún momento me doy una escapada y aparte quiero verte y quiero abrazarte y tirarte buena onda, nada, con este nuevo emprendimiento y esta nueva energía, ¿no? Que a través de una radio yo siempre digo que la gente tiene ganas de escucharte, ganas de escucharlos y divertirse, ¿no? Que es lo que más necesitamos todos los argentinos. Tengo muchas cosas para preguntarte. Una, estuve leyendo en tus redes que vas a estar en Bien Argentino otra vez haciendo temporada. Sí, lo que pasa es que estoy medio, está medio confuso porque ahora quedé en el medio del bien argentino si hago un nuevo argentino en Carlos Paz o me voy a Mar del Plata. O sea que imaginate... Es la época que todavía no está definido, ¿viste? Nada aún. No está definido absolutamente nada, como todo. Claro, claro. Pero bueno, vamos a esperar a ver cuando tome la decisión el Ángel Carabajal, que es el director de este espectáculo. Sí, le mandamos un beso a Ángel. Otros productores más, que bueno, está en España en este momento Ángel. Sí. Así que bueno, cuando regrese ahí tendré novedades y seguramente cuando vaya al piso te digo en vivo. ¿Qué te tira más? ¿Córdoba o Mar del Plata? ¿Qué tenés ganas este año? Más te vale que digas Córdoba. ¿Sabés lo que pasa? A ver, yo creo que las dos plazas, he estado en las dos plazas y cada una tiene su amor, ¿no? Yo en Mar del Plata fue donde arranqué y bueno, y Córdoba no lo conocía y siempre me tiró la sierra, ¿no? Y bueno, y tuve la suerte de ir a Carlos Paz y que me enamoré, me enamoré. Decí la verdad, decí la verdad, más increíble. No, yo voy... Te enamoraste de los cordobeses, de nosotros, así que sí. Honestamente, voy donde me lleve la producción. En este momento no puedo decidir yo. A ver, no estoy en un momento donde diga, ah, no, si yo no me voy a tal lado, no lo hago. Así que no puedo decir absolutamente nada. Ay, que sea Córdoba, Mar, imagínate lo bien que la pasaríamos acá con el shigo, los bullitos, el fernet. Pero por supuesto. Lo decíamos el primer día, en el primer programa, una pregunta, vos que no sos de Córdoba Capital, la pregunta es, ¿es fernet o fernet? Para mí es fernet. Ah, sí, la té, fernet, fernet, fernesazo, sin té, me encantó, es así. Sin té, es fernet, me suena, me suena fernet, o sea, es... ¿Só de tomarte fernet cuando venís para acá, para Córdoba? Mira, vos sabés que yo soy un tipo que soy medio, tengo problemas medio como con el alcohol, vos sabés que no, pero veo un poquitito, yo no te voy a decir que no, pero no lo puedo digerir, vos sabés que no me gusta, pero ningún tipo, o sea, la gente me lleva a una fiesta ahora y me dice, pero Ipino, sos como Heidi, sos aburrido, ni vos que sabés si Heidi era aburrida, o entendés, pero claro. Ah, era tremenda, no, bueno, pobre Heidi. Tremenda Heidi. ¿Y Ipino, cómo te va? Carlos Zacán te habla. Carlos, ¿cómo estás? Bien. Ay, no, este, pero es que mis compañeros están todos locos, menos yo. Pero me encanta, me encanta la locura, escúchame, ¿de qué lado quién está? A ver, ¿para cómo estoy tan cuardo, Coky? ¿Vos me conocés? Escúchame. Chelo Rodríguez te habla. Habla Chelito. Chelo Rodríguez. ¿Querés el que habla? Chelo Rodríguez. Chelo Rodríguez, ¿te acordás? Ah, no, no, es un montón. O sea, que me habla el Chelo Rodríguez como un montonazo de información. Es que yo trabajo con gente de cuarta, ¿no? Hola, amigo querido. ¿Sabés qué acá? Ya sé, Chelito, papá. Con Chelo te extrañamos en tremendo, Marcelito, ¿eh? Pero yo porque... Giorgio te habla acá. A ver, yo te voy a decir una cosa, ahora que estoy en la radio, a ver. A ver. Chicos, no me llamaron nunca más. A ver, vos los voy a denunciar. Es verdad, es verdad. No me llamaron nunca más. O sea, yo no es que me fui. Oh, no te puedo creer. Se armó quilombo. Pero yo voy a hacer que vuelvas. Yo también, Marcelo. ¡Que vuelvas! Marcelo, yo voy a hacer que vuelvas. ¡Ay, Gripita! ¡Sí! 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 Falta eso, te escuchamos. Marce, me dijeron, Coky, te damos un programa de radio, pero con un panel de cuarta. No me entiendas. Los chicos son... Pero ¿qué hay? Consiguió lo de tercera. ¿Cuántas fotos para tu? Mi amor, escuchame una cosa. Entonces, tu presente laboral, gracias a Dios, es excelente porque tenés trabajo. Todavía no definimos la ciudad. Bueno, de amor siempre estás bien. ¿Algo más que nos quieras contar? Bueno, mira, acabo de recibir hace poquito, bueno, hace dos días, recibí como reconocimiento el premio al polaco Goyeneche. ¡Ah, bueno! Es un premio que hace poquito que está, y vos sabés que me llamaron de sorpresa, yo no sabía, de una radio, y me dicen, ¿te quiere hablar alguien? Me dice el locutor, ¿no? Sí. Bueno, me dice, ¿estás sentado? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad que me quería hablar a Roberto Goyeneche, el hijo del polaco Goyeneche, y me dice, mira Marcelo, yo sigo a tu carrera de hace muchos años, y me gustaría entregarte un premio, porque sos un merecedor de este premio, sos un tipo que venís laburando muchos años, y me parece que a nivel, mirá lo que me dijo, a nivel coreografía, después de tantos años de haber trabajado con Susana Giménez, nunca te vi que te han distinguido con algún premio, no te voy a decir lo de bien argentino y todo, porque seguí todo en Carlos Paz, te ganaste todo, cantas divino, me dijo unas cosas amorosas, pero no, nunca te vi que te hayan entregado algo por ese trabajo que has hecho durante estos 20 años, esos musicales, megas musicales, imagínate, yo del otro lado estaba con el teléfono, dije esto es una joda para ti, Nelly, no entendía nada de lo que estaba pasando, y bueno, y sí, me llevó el diploma, y bueno, tengo el premio acá en mi mano, lo fui a recibir, así que estoy muy contento, y bueno, viste esas cosas que te acarician el alma. Escuchame, acá te despide un gran amigo de todos, un crack, a ver si... Como te va querido, Cachito, te habla, la verdad es un placer escucharte de otro lado, sé que cansa canciones muy bonitas, que andamos bien por el tango, así que te felicito muchísimo querido. Ay Cachito, qué lindo escucharte, qué bueno que te estás recuperando, Cachote querido. Sí, por suerte estoy un poquito mejor, siempre tengo ese videíto que grabamos juntito cuando cantamos Café en la Humedad, ¿te acordás querido? Pero cómo no me voy a acordar, de hecho si yo voy a ir a Córdoba vamos a cantarlo juntos. Ojalá, ojalá, creo que Angelito Carabajal también me convocó, así que por ahí... Por ahí estamos juntos, amiguitos. ¡Márcio, un placer, muchas gracias por esta entrevista, muchas pero muchas gracias, será la primera de muchas! Te tenemos que despedir, gracias amigo querido y todos los éxitos para vos, te esperamos en Córdoba, si Dios quiere! ¡Besos Marcelo! ¡Chau, chau!